Buenas tardes, sean todos bienvenidos a la conferencia El rol de Proinnovate para fortalecer las entidades de apoyo a las startups Mi nombre es Carlos Morán y el día de hoy tendré la tarea de moderar la ponencia de la señora Linda Aureón León Especialista de la Unidad de Desarrollo de Instrumentos y experta en emprendimiento de la Unidad de Desarrollo de Instrumentos de Proinnovate o alumni de Startup Chile y Bootcamp de Emprendimiento del MIT Anterior directora ejecutiva de una organización que promueve la alimentación e innovación de alimentos a base de plantas en México Recurrente jurado y mentora de distintos programas de emprendimientos nacionales e internacionales Asimismo, antes de dar inicio a la presentación del ponente vamos a explicarles brevemente la dinámica que vamos a desarrollar Con la finalidad de participar con algunas preguntas durante la ponencia les agradeceré escribirlas en el chat box de la pestaña preguntas las cuales nosotros le iremos al término de la presentación en orden de llegada Asimismo, les agradeceré que las preguntas sean cortas y precisas a fin de dar la oportunidad a todos los asistentes de participar Sin más que agregar, le doy el pase a la señora Linda para que inicie con su presentación Muchas gracias con la presentación Estoy encantada de estar aquí y muchas felicitaciones por ese primer evento de inversiones de alta tecnología Nosotros encantados, Linda. Adelante Buenísimo A ver, en esta oportunidad quiero contarles el rol de Proinnovate para fortalecer a las entidades de apoyo a las startups en Perú Para comenzar, ¿quién es Proinnovate? Proinnovate es un programa del Ministerio de Producción que impulsa y consolida la innovación y el emprendimiento así como el desarrollo tecnológico y productivo en el país Existimos con el objetivo de incrementar la innovación en empresas impulsar el emprendimiento innovador facilitar la absorción y adopción de tecnologías en empresas Un poco de lo que hemos logrado hasta la fecha hemos logrado cofinanciar más de 4.700 proyectos y entregado más de 760 millones de soles En los cuatro ejes que apoyamos Innovación, desarrollo productivo, emprendimiento e instituciones del ecosistema Muy bien, y ahora les voy a contar cómo Proinnovate impulsa y fomenta el emprendimiento innovador Sin antes comentarles que como ustedes sabrán el rol del gobierno hacia el emprendimiento es establecer y aterrizar la visión de dónde queremos llegar así como apoyar aquellas áreas donde puedan haber deficiencias y o oportunidades como país y entregar financiamiento también como ser un socio activo de startups locales Tenemos aquí cuatro iniciativas Estarta Perú, retos específicos becas de capital humano y fortalecimiento de entidades que apoyan emprendimientos En el primero entregamos capital semilla, emprendedores, innovadores y dinámicos lo que es conocido como Estarta Perú que es nuestro producto bandera Luego tenemos retos específicos o concursos específicos que son para ciertos sectores como el reto resiliente y el reto bio donde tenemos una gran oportunidad por nuestra biodiversidad y donde también entregamos financiamiento También hemos entregado becas para capacitación de emprendedores y gestores de incubadoras y por último fondos para fortalecer entidades que apoyan a las startups como son las aceleradoras, incubadoras y redes ángeles Y aquí tenemos algunos les voy a contar un poco de aquellos fondos que tenemos para desarrollar las entidades que son incubadoras, aceleradoras y redes ángeles Aquí estamos Sabemos que las startups requieren de apoyo de incubadoras inicialmente para poder validar su producto mínimo viable luego requieren de apoyo de una aceleradora que le permita seguir al mercado, incrementar sus ventas validar su modelo de negocio validar su cliente y poder ir creciendo Y luego pueden necesitar intermediación financiera o un pequeño financiamiento de redes de inversiones ángeles Es por ello que nosotros las apoyamos a estas entidades ya que ellas son clave para que esas startups puedan ser exitosas en su camino y puedan llegar a escalar y llegar a tener las ventas que estamos buscando como país y también pueda fortalecer el ecosistema de emprendedor Es por ello que financiamos proyectos que consisten en fortalecer capacidades técnicas también de organización y de gestión para poder proveer servicios de incubación aceleración y intermediación financiera de apoyo a las startups Tenemos acá dos categorías principales Tenemos en la primera incubadoras y aceleradoras y en la segunda a las redes ángeles Tenemos aquí este concurso en el que buscamos que las incubadoras y aceleradoras aceleradoras logran fortalecer sus capacidades técnicas de gestión para que puedan mejorar sus servicios como incubación y aceleración y esperamos que logren al acabar este programa o este concurso de fortalecimiento mejorar las competencias de su equipo técnico para brindar mejores servicios de incubación y aceleración que también que el desempeño de su portafolio se haya potenciado es decir, que hayan crecido en ventas hayan un contrato personal o hayan levantado capital y que su modelo de sostenibilidad financiera tenga mayor solidez Para ello lo que pedimos como requisitos para estas entidades es que tengan como mínimo un año sea en preincubación incubación y aceleración de startups que tengan por lo menos ya una generación que se hayan graduado de esos programas que sean también startups y que se hayan graduado de incubación y o aceleración que cuenten con una red de mentores comprometidos ya sea que estén operando por operar que su director o gerente cuenta con experiencia relevante de menos de 5 años y que esté dedicado a tiempo completo esto es muy importante y entregamos un cofinanciamiento aproximadamente de hasta 642.900 soles ofrecemos esos recursos reembolsables bueno, no reembolsables de hasta un 80% y el tiempo de ejecución de esos proyectos hace hasta 36 meses pueden postular con un máximo de 4 entidades asociadas también luego también tenemos el concurso para fortalecer a las redes este es con el objetivo que se puedan crear también nuevas redes de inversionistas o fortalecer aquellas ya existentes con miras a dar alternativas de financiamiento a emprendedores y profesionalizar la cultura de inversión de capital emprendedor en el Perú se espera como resultados que hayan logrado invertir un mínimo de 350.000 dólares en startups también que hayan logrado incrementar año tras año el número de inversionistas asociados a su red Ángel que inviertan activamente en emprendimientos también que hayan incrementado el número anual de inversiones en startups y que hayan realizado actividades que puedan que permitan incentivar y profesionalizar la cultura de inversión de capital emprendedor en el Perú para ello también ofrecemos un cofinanciamiento de hasta 642.900 soles y se pide como requisitos que tengan no menos de 6 meses de inscripción en el RUC de la SUNAT que cuente con un mínimo de 5 inversionistas ángeles inscritos mediante un compromiso y que esos tengan inversiones en startups demostrables que ya lo hayan hecho anteriormente así mismo que también que el gerente o director cuente con experiencias relevantes de al menos 3 años y dedicado a tiempo completo y contar con un órgano de gobernanza conformado igualmente el tiempo de ejecución es hasta 36 meses hay a su máximo de 4 días asociadas y ofrecemos recursos no reembolsables de hasta el 80% del valor total del proyecto por un monto de 642.900 soles estos son algunos resultados en la fecha hemos hemos realizado alrededor de 8 convocatorias tenemos cerca de 26 beneficiarios en fortalecimientos 6 en incubadoras 2.0 tenemos 3 redes de inversionistas también que se han beneficiado y aquí tenemos nuestra red de aquellas incubadoras y aceleradoras que ya son parte de la red de Proinnovate que se han logrado beneficiar el programa eso es lo que tenemos para el día de hoy respecto a cómo es el rol de Proinnovate y los invito al lanzamiento de mañana de Startup Perú lo pueden ver en las redes de Facebook y también aquí estamos ok los invito mañana al lanzamiento de Startup Perú y en este lanzamiento también lo pueden ver por Facebook y en este lanzamiento también van a escuchar ciertas noticias respecto a lo que les estoy comentando el día de hoy van a haber muchas más novedades y los invito a que puedan escuchar atentos y que también sigan las redes sociales sea en Instagram ni en Facebook y en la página misma de Proinnovate también en LinkedIn para que se enteren de los siguientes concursos y también pueden ingresar a la página de Startup punto Proinnovate punto go punto pe y ahí pueden ver aquellos concursos que son de apoyo a Startups sea para Startups sea para incubadoras y aceleradoras o también sea para redes ángeles muchas gracias Linda este lanzamiento es el día 2 el día 2 el jueves perfecto muchas gracias a todos los asistentes por su atención a continuación procederemos a dar inicio a la ronda de preguntas que nos han hecho llegar a través del chatbox bien Linda la primera pregunta que nos llegó es la siguiente una incubadora de industrias creativas y culturales puede participar sí claro que sí los requisitos para atrás los requisitos como una incubadora para participar son estos de aquí si ya tiene una experiencia continua de un año realizando incubación y ya tiene por lo menos una una primera generación de startups que se han creado de su programa y cuenta con una red de mentores sí claro que sí y lo esperamos esperamos que puedan aplicar cuando se puedan hacer estos concursos definitivamente bien te comento otra vez las preguntas ¿cuántas startups han sido impactadas por las redes ángeles que apoyó Innovate Perú? uy ese número tendríamos que verlo directamente con las redes ángeles en ese momento no cuento con esta información pero si gusta pueden mandar un correo también a redes arroba innovate.gov.pe ya podemos darle mayor información tenemos una pregunta más ¿este programa para redes ángeles es parecido al que ofrece Cofide? este programa es para fortalecer a las redes ángeles por parte pero innovate pero innovate y trabajamos independiente a Cofide si se puede elaborar un poquito más en qué diferencias puede ha podido haber para poder también comentárselo esto es lo que se pide por ejemplo a estas redes ángeles estamos también está dirigido a aquellas que ya existen para que se pueda fortalecer y también para la creación de redes bien linda muchas gracias a todos los asistentes también por habernos hecho llevar sus preguntas agradecemos las preguntas que nos han permitido enriquecer la conferencia así mismo te agradecemos linda por la ponencia tan relevante que nos has compartido el día de hoy ha sido un gran aporte para toda la audiencia muchas gracias muchas gracias y si atentos a las redes al facebook para el lanzamiento de CERTE Perú que es este 2 ahí van a haber muchas noticias